Con el paso de los frentes fríos que provocarán una marea alta, se espera que el velero que encalló en el arrecife de Punta Nizuc salga a flote. De no hacerlo, tendrá que ser desmantelado en las próximas semanas, informó el encargado regional de la Comisión Nacional de Aras Naturales Protegidas, Francisco Urzúa Guerrero. Estamos esperando efectivamente condiciones de marea alta, pero de oleaje de muy baja intensidad, condiciones como llamamos acá de bonanza. Pero con marea alta, para poder retirar la embarcación. Si esto no se da en las próximas semanas, la embarcación tendrá que ser desmantelada pieza por pieza, como ya hemos visto que ocurre en algunos casos, para su destino final. Por otra parte, el funcionario explicó que la embarcación de trabajo marítimo que encalló cerca de esta misma zona y que afectó casi 300 metros cuadrados de ecosistema marino, tiene más probabilidades de salir a flote. Sin embargo, en caso de no hacerlo, se tendrá que acudir a expertos en salvataje, ya que el Estado no cuenta con el personal ni los recursos para sacar la embarcación. Todavía conserva cierto grado de flotabilidad, por lo tanto, estamos esperando que pudiera ser retirada a flote. Pero otra vez, ya están hechas los programas de salvataje. Por último, Urzúa Guerrero agregó que dicha embarcación no representa un peligro de derrame de combustible, ya que este fue retirado desde las primeras horas del encallamiento. En la Cámara, Alejandro Jiménez, para Notivisión, Linda Agua.